Con el mayor afecto, mis sentimientos, hecha canciones para mis padres Eusebio Mendoza y Julia Coronel que están en la eternidad y para todos aquellos que perdieron a sus queridos Mendoza Mendoza Y hermanas Nilda Verónica Rosmery Mis queridos tíos, Alcántaro, Lidia, Octavio Mendoza 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.